Queremos destacar el trabajo que viene realizando de hace muchísimos años el coronel Juan Silva Bocanegra, acompañado siempre con una mujer que va a costa, sierra y selva, sube a las canoas, se mete por los matorrales, se va por el agua, no mide si le va a picar los animales, los mosquitos, me refiero a la señora Kimberly Holmes. Y también a todos los integrantes de Off the Trial Mission. Ellos reciben el saludo cordial y agradecimiento de una de las tantas personas y tantas familias que reciben el apoyo. Desde Pachacute, en el Callao, en la ciudad de Lima, esta señora envía un saludo de agradecimiento de corazón. Porque donde que no llegue el Estado, siempre digo esto, está Off the Trial Mission. Vamos con este saludo de agradecimiento al coronel Juan Silva Bocanegra. Buenos días, coronel. Gracias por el apoyo que le está dando el licenciado y los residentes humanos. Gracias a la señorita Kindeli. Y siempre rogando a Dios para que lo vaya bien a ustedes. Gracias, coronel. Siempre hay tiempo para compartir. Eso es la pura verdad. Y siempre lo hace el coronel Juan Silva Bocanegra con la señora Kimberly Holmes y también con los integrantes de Off the Trial Mission, dos años difíciles en pandemia, que tampoco el coronel Silva Bocanegra les ha abandonado. Siempre ha estado presente con el apoyo en estos momentos difíciles, difíciles. Ahí ha estado él.